para conocer un complemento más de integrantes del gabinete ampliado y el gabinete legal prácticamente de la administración central y descentralizada. Son hombres y mujeres conocedoras, conocedores, con experiencia y que tienen una característica, estamos integrando a cuadros que aman a Puebla, que tienen formación profesional distinta, especializada en las áreas, siempre vemos en el análisis correspondiente varios factores. Su experiencia, su composición política, su trayectoria y también estamos cuidando la paridad de género y la participación de jóvenes, que eso es fundamental, será fundamental en nuestro gobierno. Esta semana que pasó, instalamos la mesa directiva del Congreso Juvenil, que no se acota a los liderazgos que están incorporados, que estamos haciendo una convocatoria a liderazgos juveniles que quieran participar, porque la revolución de las conciencias con la que acompañaremos en esta etapa a la doctora Claudia Sheinbaum tiene rostro de mujer y tiene rostro de jóvenes. Vamos a gobernar con los jóvenes y vamos a gobernar con las mujeres. Por eso es muy importante la convocatoria a las y los jóvenes para que participen en la reconstrucción del tejido social que tanta falta nos hace en nuestro país, en nuestro estado. La principal obra que un gobierno debe de generar es la obra humana. Hay quienes les encanta hacer obras faraónicas con sobrecostos, que ni ocupan. Nosotros vamos a invertir en la persona, en la transformación de la persona. Y en esa transformación de la persona la obra pública juega un papel. El mejoramiento de nuestros espacios públicos, las bellezas naturales que tenemos en el estado.